Neura Media habló sobre Oscar Sago y la ruptura del bloque de diputados. La verdad te voy a ser sincero, yo creo que un tipo que era el jefe de bloque no puede hacer esto a 130 días de asumir su gobierno. Te tenés que tragar 10 sapos, trabatelo hermano. Porque atrás de la credibilidad de ustedes estamos todos bancando, algunos bancando y otros puteando, pero no importa. Pero hay todo un pueblo que está ahí expectando a ver qué pasa. Come este 10 sapos, yo me comí 40 sapos en mi vida y nunca agarré un sope de todo su... Estoy comiendo sapos ahora que me vienen las boletas y calladito la boca me la banco. ¿Me entendés? Entonces quedate ahí y renunciá dentro de 4 meses. Pero no renuncies ahora y te formás un bloque, que prácticamente es una risa ese bloque. Si no te gustaba te hubieses ido a otro lado, te hubieses dedicado, te hubieses puesto un almacén. Hablamos de la ruptura de la libertad, avanza. Hoy mandaron este documento, ampliame así un poquito, porque imagínate que no tengo el oftalmólogo, ya me ofreció. Dice lo siguiente, Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados, Martín Menem. Los diputados firmantes nos dirigimos a usted en su calidad de Presidente de la Honorable Cámara de Diputados para poner vuestro conocimiento, nuestra voluntad de conformar el bloque MID, Movimiento de Integración y Desarrollo, que comenzará a funcionar a partir de esta presentación. Autoridades, Oscar Roberto Sago, Presidente, Secretaria Parlamentaria Cecilia Báñez, Secretaria Administrativa Eduardo Falcone. Bájame un poquito y acá viene la parte del interbloque. Esto es muy importante para ser analizado. Léelo, por favor. Ah, bueno. Léelo, por favor. El MID es un desprendimiento en realidad de la UCRI en su momento. Sí, claro. Desde el 69, no sé si me comí unos años. Asimismo invitamos a conformar y mantener un interbloque legislativo junto a los diputados del bloque. Que ve y ahí empiezan todos los bloques. No, no, pero léelo otro. Dice. ¿Como muestra de nuestro compromiso? No. La libertad avanza. De los partidos demócratas, FE, UNITE, Unión Celeste y Blanco, Tercera Posición, Ahora Patria, Fuerza Republicana, Republicanos Unidos, Activar, Unión Mendocina, NOS, Renovador Federal, Acción por una Democracia Nueva, Ciudadanos por Chubut, Arriba Neuquén, Avanza Libertad Libertario y de todas... Está lleno de sellos, hermano, dejémonos de hinchar las pelotas. A ver por qué decimos. Es una buena investigación. ¿Quién forma esos grupos? Esos son sellos. Sí. Sellos son. Y no me veo... ¿Cuántos afiliados tiene el partido? FE, Activar. A mí me suena a un remedio, Activar. Bueno. No, sí. A la mañana temprano. Bueno. Y después tenés... Acción por una Democracia Nueva. O sea, Nueva. ¿Quién lo juna? NOS era, si no me acuerdo antiguamente, era el de Gómez Centurión, ¿no? Sí, claro. Bueno, cuatro. Gómez Centurión, que también fue candidato... Sí. Unite. Unite no era... Unite no era... María Granata y... No era una toallita... Agustín, dale. Pero Agustín... Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Cubrito. No que te abras. Es una vergüenza la cantidad de sellos que andan dando vuelta. Dale, dale, otro doble. Es una vergüenza. Dale, otro doble. Pero lógico. A ver... Igual Salvo demoró poco en encontrar un nuevo... No. Ah, no. No, era... Se acomodó rapidito, ¿eh? No, no se acomodó porque fue al partido del que él pertenecía. Claro, estaba desacomodado antes. Estaba, bueno. Era... Él no mojaba desde la época de Menem. ¿Me entendés? Y ahora... Y a vos, pará. ¿Qué te parece? Yo pinté paredes para... ¿Qué te parece esta división del bloque? ¿Cómo la lees? A ver, no sé el motivo. Me parece a mí que dividir un bloque, primero, un bloque incipiente, tan chico, que necesita... Una imagen de unidad. Una imagen de unidad. Me parece que es totalmente inconveniente. Me parece que hay falta de compromiso. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Y después, ¿para qué? ¿Para ser jefe de bloque de dos personas más? ¿Cómo es el dicho que quiere ser? Cabeza de... Ah, de... Cola de león. Cola de león. Es lo mismo. Esto es... La verdad es una estupidez. Y la realidad también, ¿sabés cuál es? Esta es la falta de compromiso desde el día uno. Desde el día uno. Porque vos no podés, a los 120 días, con el esfuerzo que está haciendo la gente, a ser semejante despelote, simplemente para tener un cargo en un partido que prácticamente dejó de existir hace 23 años. Sí, por ahí también vienen y cuentan las miserias personales, Agustín. Porque no es fácil, no es tampoco para todos, el hecho de una exposición casi diaria que empezó a tener, o empezaron a tener ciertas personas, con un mínimo, con una mínima posición de poder que antes no la tenía. Y eso te puede llegar a confundir. Si no estás bien preparado, no estás bien parado, bueno, volvemos a lo mismo. Los egos personales, las miserias personales, y buscar un protagonismo, o mayor protagonismo que el que realmente tenés. Generan todos estos quilombos. La verdad, como vos decís, no tiene nada que ver, en un momento totalmente fuera de lo que debería pasar, y bueno, qué sé yo. Mirá... Volvemos a lo mismo, digamos. Volvemos a lo que nosotros queremos. Un cambio que realmente dejen los egos personales y las emisiones personales en función y en pos del bienestar de la gente, pero no. Hacen todo lo contrario a lo que votó la gente. Claro, piensan más en ellos que en todo lo demás. Bueno, qué sé yo. También hay una realidad, todos sabíamos, a ver, en la lista sábanas vos tenés de todo en todos los partidos. Sabíamos también que las listas de la Libertad Avanza traían de todo, porque en su momento para conformar las listas tuvieron que recurrir a gente que uno no sabe si tenían o no las ideas de mi ley o no. Yo a algunos sospechaba que no, porque había personas que habían levantado la mano por cualquiera, habían estado en televisión. Bueno, pará, estuvo Carolina Píparo, quiero decir, que estaba principal aliada y después terminó, ¿se acuerdan que en su momento iba a ser de estar a cargo? ¿Qué era? ¿A cargo de Ancés? Ancés. Bueno, en un momento decían que... Bueno, después hubo ahí un cortocircuito y andás a ver qué pasó. Que mucho el Frente Renovador también iba para ahí, fue ahí a salir. Pero... Pero a ver, tenés que llenar el Estado, hermano. Y el Estado también que estaba. No, pero eso no es el Estado, eso es un poder. Bueno, pero pará, ¿es el Estado? Sí. ¿Cómo sí? Decime sí con convicción. Sí, sí. ¿Por qué decir que no se le entiende nada? Porque el Estado, vos estás diciendo los ravioles del Estado. No, no estoy hablando de los ravioles, estoy hablando de tenés que ocupar todas las instituciones. Sí, pero a ver, si vos ponés, a ver, si vos ponés de jefe del bloque a una persona y ante una diferencia que puede ser importante o no, pero esperá que venga el presidente de afuera, lo charlan. A ver, yo pienso esto, capaz que estoy equivocado. A ver, vamos a charlarlo. Está bien, lo dejo pasar. Esta es la primera, será la segunda, la tercera. Dejá ver qué pasa con la ley base. Dejá ver qué pasa con el DNU. ¿Qué es lo que le interesa a la gente? A nadie le interesa, vos, Sago, o vos, Pagano, o qué quieren ser, o si Menem le dice esto, porque eso es parte de la novela política. La realidad es la que vive la gente todos los días. Y esto no es una declamación, es lo que está pasando. A la gente le molesta esto. Entonces, la verdad, te voy a ser sincero, yo creo que un tipo que era el jefe de bloque no puede hacer esto a 130 días de asumir su gobierno. Te tenés que tragar 10 sapos, trabatelo, hermano. Bueno, gente, se termina la semana, viernes 12 de abril. Y bueno, a ver, venimos de algunos días picantes con respecto a lo de Lidia Lemoyne, lo de Pagano, lo de Sago, que se fracturó el bloque. A ver, la realidad acá es que todas esas cosas no importan mientras que la inflación baje. Como siempre digo, si la inflación baja, si esto tiene tendencia a la baja, no se va más mi ley, o quien sea, porque mi ley ya dijo, yo estoy 4 o 8 años y me voy. Pero, digo, todo este legado se va a continuar. Estoy absolutamente seguro. Porque el flagelo de la Argentina es la inflación. Sin la inflación no estarían los problemas que tiene la Argentina, ¿no? En realidad, el problema es el déficit fiscal, que genera inflación. Pero, si sacamos el déficit fiscal, que es lo que se está haciendo, por eso es la famosa frase, no hay plata. Duela quien le duela, no hay plata, gente, es así. Bueno, no se va más mi ley. Así que, bueno, en otras noticias, Fantino fue papá, así que ahí lo tenemos a Fantino de su segundo hijo, porque él ya ha dicho que tuvo un hijo cuando era mucho más chico, que ahora tiene 20 y pico el hijo de él. Pero ahora fue papá con Connie, así que, bueno, por eso no anda mucho por Neura, no anda mucho por el estudio. Pero, bueno, la realidad es que, bueno, se merece unas vacaciones, ¿no? Se merecía unas vacaciones. Fantibio, le dicen algunos, gente, Fantino se pone tibio para que salten los leones de Neura, porque si no, no saltarían los leones de Neura. Si toda la conversación sería, ah, sí, bueno, ah, sí, no sé qué. No, Fantino tiene que ponerse en el otro lugar, decir, che, pero mi ley, no sé qué, mi ley es malo. Y entonces el otro salta, ¿cómo que mi ley es malo? Y ahí arranca la conversación, porque si toda la conversación sería, mi ley es bueno, mi ley es bueno, mi ley es bueno, pero no habría punto de debate. Entonces, Fantino se pone de ese lugar como para que haya quilombo, no es que Fantino sea tibio, gente. ¿Ustedes vieron cómo lo trata mi ley a Fantino? ¿Ustedes pensarían que mi ley trataría a un tibio de esa manera? Es obvio que Fantino no es tibio. Fantino se hace el boludo, nada más, porque es más vivo que todos nosotros. Así que, bueno, gente, un saludo, nos vemos en el próximo video. Sigan viendo mi video que estamos teniendo cada vez más vista, la verdad que está muy bueno cómo está creciendo el canal. Esa placa es de ustedes, porque ustedes, cada uno que se suscribió me dio esa placa al final. Así que, bueno, gente, un saludo, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. ¡Gracias!